Les presentamos también a seis que han prometido impulsar la aplicación de los acuerdos de paz y resultan electos en la Cámara de Representantes. Soy Ana María Lleras, candidata a la Cámara por Bogotá en la lista de la coalición Centro Esperanza. Mi número es el 103 y mi propósito es convertir la industria nacional en el motor económico de generación de empleo en Bogotá y en el país. Hola, mi nombre es Gabriel Cifuentes y soy el candidato número 103 del Partido de Alianza Verde para la Cámara de Representantes por Bogotá. Quiero llegar al Congreso para defender la paz y para velar por la eliminación del servicio militar obligatorio. No hay que esperar a que los políticos tradicionales cambien, hay que cambiarlos a ellos. Me comprometo desde el pacto histórico a seguir luchando contra la corrupción, tal como lo dice en los últimos tres años, en contra del nefasto gobierno de Duque, por lo cual ha sido reconocido uno de los mejores congresistas de oposición. Te invito a votar, Pacto Histórico, Cámara de Bogotá. Soy Juan Carlos Lozada, número 102 del Partido Liberal Colombiano a la Cámara por Bogotá, defensor del ambiente, defensor de los animales, de la paz y de las libertades individuales. Vamos a luchar contra la deforestación, contra el maltrato animal y contra quienes pretenden atentar contra la democracia. Hola, soy Ana Victoria Beltrán, candidata a la Cámara por Bogotá con el nuevo liberalismo y mi número es el 107. Voy a trabajar varios puntos importantes. Las mujeres, cabezas de hogar y emprendedoras, las niñas, niños y adolescentes y el aprovechamiento del tiempo libre, la educación enfocada a la innovación y la tecnología. Hola, soy Juan Carlos Wills, cabeza de lista del Partido Conservador y de la U con el número 101 en el tarjetón. Quiero volver al Congreso por los animales, por los adultos mayores, por las pensiones, por las mujeres y por las personas con discapacidad. Gracias.